hola como estan? estamos en un nuevo video para mi canal, estamos en un video a petición de un canal compañero mío uno de los canales compañeros o aliados de mi canal por así decirlo siempre van a estar en la descripción, los links son dos así que bueno ahí tienen ¿no? hoy vamos a hablar de cuál marca elegirías iPhone, Xiaomi o Apple bueno Apple, Xiaomi o Samsung, ahí está mejor y bueno esto quiero ya ir diciendo que es apenas de gustos y bueno vamos a hablar un poquito primero de Xiaomi Xiaomi en la gama media es dominante, es rey de la gama media sin duda de la gama baja también podríamos hacer que le haga bastante bien pero en la gama media está en una competencia con Huawei, en este video a Huawei no lo incluimos si quieren que hablemos de Huawei en otro video pueden decírmelo en los comentarios y listo pero bueno como Huawei no está en este video podemos decir que Xiaomi es rey de la gama media e indiscutible y bueno después vamos a hablar un poquito de la gama alta que también tiene que ser accesibles pero acá en la gama alta hay una gran diferencia en la cámara en la cámara de los Xiaomi en la gama alta es muy mala, o sea no es muy mala, es muy buena pero comparada a los otros gama alta como por ejemplo un Note 9, un Note 20 pero un Note 20 está muy por abajo de esas cámaras aunque tienen un precio más accesible pero bueno en cámara siempre en la gama alta bueno hasta ahora ha sido mucho mejor de otras marcas en cambio la gama media todavía sigue dominante vamos a hablar ahora de Samsung, el último celular que ha mostrado fue el Note 9 y bueno Samsung vieron que tiene en sí en su gama baja que sería la gama J precios yo creo que bastante altos para lo que ofrecen así que yo no recomiendo para nada la gama J después tenemos la gama A que hay algunos celulares que valen la pena la verdad en cuanto a sus características y lo pueden encontrar a un precio barato como por ejemplo la A7 la verdad que yo vi es caro pero si lo puedes rebuscar rebuscar encontrás precios bastante baratos en lugares digamos confiables unos por ejemplo 260 dólares creo en la A7 en algún lado de hoy y la verdad que tiene prestaciones muy buenas pero no está digamos tan a la altura en la gama media tampoco o sea que directamente nos vamos a la gama S y Note acá si Samsung siempre tiene buenos celulares vamos a hablar específicamente del Note 9 que bueno el Note 9 tiene una muy buena cámara siempre le hace pelea a todas las demás cámaras de todas las demás marcas así que también tiene un re buen procesador el último en Android 145 por lo que este celular aparte de que tiene el S Pen y eso es una maravilla la verdad para algunos tiene muchas cosas útiles así que bueno yo creo que si usted quiere comprar un Samsung y tenés plata andas por la gama alta que no te va a desilusionar y vamos por último y pero no menos importante como siempre digo como siempre en el video anterior no me dije bueno Apple vamos a hablar Apple la verdad que es bastante hater de Apple tengo que admitir eso pero bueno Apple lo que tiene es que directamente hace teléfonos de gama alta se centra digamos en un solo modelo en todo el año o bueno más bien tres porque en este caso en el año anterior por ejemplo sacó iPhone X perdón iPhone XR o no se como se dice la verdad la puerta de iPhone XR iPhone XS y iPhone XS Max vamos a hablar del iPhone XS Max la verdad que en su gama alta Apple ya lo sabemos ya que se destaca por tener los precios más altos de todos los competidores así que hay pero bueno también hay una que destacar digamos que los apartados por ejemplo Apple tiene los procesadores más rápido de todos los celulares que existen así que hasta ahora por lo menos así que si vos querés por ejemplo un celular muy rápido te recomiendo si querés un iPhone el iPhone X si tenés plata obviamente lo podés comprar el iPhone XS porque no te va a desilusionar nunca sus procesadores aparte de que tiene iOS el cual es un sistema bastante parecido yo creo que no parecido bueno vamos a decir que es un sistema bastante recortado pero que no le entra nada como basura malware todo eso está protegido de eso así que bueno en la cámara está bastante regular diría yo en cambio a otros competidores obviamente tiene una muy buena cámara pero no sé si le hace tanta pelea como por ejemplo un iPhone XS Pro le gana por bastante al último celular de Apple así que bueno eso sería más o menos lo que estuvimos hablando si por ejemplo vos querés un celular gama media gama media alta para el celular que lanza directamente yo creo que es Xiaomi si querés un celular gama alta como por ejemplo la mejor pantalla muy buena cámara el S Pen para el Note 9 o un S9 Plus también puede ser con una pantalla recurvada como se dice pantalla curva que es muy linda la verdad muy buenos diseños yo creo a mi gusto en Samsung te vas a Samsung directamente pero yo te recomiendo que compres gama alta que no sale tampoco tan caro obviamente es muy caro pero no tanto como Apple digo nada y bueno en Apple obviamente si vos querés un celular el celular más rápido de todos aunque falle en otras prestaciones comparado a sus competidores te recomiendo Apple ya que tiene el procesador es más rápido de todos y tiene un sistema completamente limpio el cual te va a ayudar que el celular todavía corre más rápido así que eso sería todo espero que les haya gustado mi video que le den like que compartan todo acuérdense que probablemente no suba videos por un tiempo porque me está grabando el blog acá tengo unos pelotes de ponernos tanto pero acá tengo una de la mochila la pelija todo eso así que nos vemos hasta la próxima